Puebla, por el decreto de la toma de mando de seguridad en este municipio, hasta el momento han sido trasladados 36 elementos de la policía municipal, entre ellos mandos, a realizar pruebas de confianza. Entre el personal asegurado está Ignacio Tobón, supervisor táctico del ayuntamiento, presuntamente escolta del presidente municipal con licencia, Juan Navarro, quien busca ser diputado federal. Dicho sujeto se desempeñó hace años como policía judicial y cuenta con una orden de aprehensión por un delito cometido en ese tiempo. Los elementos fueron trasladados a la Academia Estatal de Policía Ignacio Zaragoza para revisar la documentación que los acredite como elementos policiales. Posteriormente, si así lo amerita serán llevados a la Fiscalía General del Estado, FG, para las indagatorias correspondientes. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Morales Rodríguez, confirmó que su dependencia se queda al mando de la seguridad. Señaló que la intervención se dio por el alza de inseguridad en la zona, con casos de ejecuciones, presencia de un decapitado y mantas amenazantes de grupos delincuenciales. El secretario general del Ayuntamiento, Irvin Bello, informó que actualmente cuentan con 45 elementos, de los cuales 15 pasaron sus exámenes de confianza en fechas recientes. Agregó que el ayuntamiento fue quien pidió la intervención policial desde hace año y medio y por ello pusieron a disposición de la SSP sus instalaciones. La presidencia continúa siendo resguardada por los policías estatales, elementos de la Policía Federal, paréntesis que abre PF, paréntesis que cierra y de la FG, incluso un helicóptero de la Policía Estatal está rondando los zona. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Ciudad Serdán Operativo 36, policías Puebla, pruebas de confianza.